Hola, bien, estamos con los maestros acá, vamos a ver, estamos frente a la institución educativa Fútbol 2957. Vamos a tratar de que se les pueda entender esta mañana. En primer lugar, mis primeras palabras son de felicitaciones por lo que están haciendo. El derecho a la protesta es educar, más aún si se está ejerciendo un derecho constitucional que muchas autoridades y funcionarios ni siquiera saben cumplir. Estas son mis primeras palabras de felicitaciones. En segundo lugar, no puedo hacer esquivo como consejera regional de que hoy en la realidad existen dos escenarios que tienen que regularizarse y que las autoridades tienen que, la necesidad, tienen que tener entereza de poder observarlas y examinarlas. La primera de ellas, y ya lo he dicho públicamente, mientras la organización llamada Surte a nivel nacional ha firmado un acta, he dicho a los funcionarios, desde el director regional de educación y el director de UGEDES, que mientras se ha firmado un acta en Lima la semana pasada, los maestros siguen en huelga. Entonces, ¿el tema no se ha solucionado? En segundo escenario, veo con mucha tristeza que los directores de UGEDES estén actuando como portavoces del Ministerio de Economía y Finanzas y no del Magisterio Genetano. Sabemos que las autoridades de otras regiones nos han dado un ejemplo claro de lo que significa ponerse al lado de los funcionarios públicos de ustedes, en tanto maestros y maestras que son. Nosotros el día de mañana tenemos una sesión de consejo regional, y para mí el tema es claro, si hay descuento no hay recuperación de clases. ¡Claro, muy bien! Y si hay recuperación de clases, no puede haber la afectación en ninguna parte de los sueldos de cada uno de ustedes. ¡Claro, muy bien! Y eso tiene una lógica y sencilla fundamentación, porque eso son netamente fundamentaciones administrativas. No podemos nosotros amparar la política del perro muerto. El profesor, la profesora, el Magisterio ha salido a protestar en forma pacífica durante todos estos días. No podemos ser ajenos a esa realidad. El Ministerio de Educación ha dicho que lo que ustedes están desarrollando de hace días es improcedente. Y eso lo ha dicho el Ministerio. Mañana voy a solicitar que la Ministra de Educación venga a sentarse a una de las aves de ustedes. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no quiere unirse con ninguna de las organizaciones sociales que la están representando el día de hoy. Porque dicen que el subtexto nacional ya fue un acta. Si no se quiere unir con ustedes, el Ministerio se tendrá que reunir con nosotros. Porque para eso nosotros lo representamos a ustedes. Sepan ustedes que en este mes, en el mes de julio, sus sueldos no van a ser afectados. Agosto, agosto, agosto. Y tantos con sus aguiraldos. El peligro, como ustedes lo saben, son los primeros cinco días de cada mes. Y en el mes de agosto tendría que tomarse la decisión arbitraria y ilegal de descontarles o la decisión legal y administrativa de que se proceda con una recuperación previa a la resolución del piego de reclamo de ustedes. Concluyo diciéndole que como consejero regional no estoy ajeno a la plataforma de lucha. La mayoría de ustedes saben que vengo de una madre que es predocente. No soy diferente a la problemática. Pero a mí ningún funcionario del Ministerio de Educación me va a decir, consejero, los docentes han suspendido el servicio público esencial a la educación. Porque si alguien me dice eso en el Ministerio de Educación, yo les diré. Ustedes dicen que siempre es servicio público esencial a la educación cuando los maestros protestan. ¿Por qué no dicen que es servicio público esencial cuando muchos docentes ni siquiera tienen pizarra, no tienen hablas, no tienen carpetas? Cuando la ministra nunca en su vida, se va a querer sentar en una tasa en un servicio higiénico que esos niños y niñas tienen en su colecto. El servicio público esencial va a la par con otro tema. Hablan del servicio público esencial y hace 30, 25, 20 años no me pagan su dedo social a todos ustedes. En el peor escenario, los obligan a seguir gastando en procesos judiciales. ¿Quieren hablar del servicio público esencial? Esa va a ser la plataforma que vamos a hacer desde el Consejo Regional Sin Sabre con los señores del Ministerio de Educación. Mañana voy a sustentar ese pedido. El primero de ellos, vamos a emplazar a los directores de Lugeles para que actúen como representantes del Magisterio. Ellos no son representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos pertenecen al gobierno regional de Lima. Y antes que nada, representan a los docentes, no al Ministro de Economía y Finanzas. Esto es lo primero que mañana se va a pedir. En segundo lugar, en vista que el Ministerio de Educación no quiera unirse con ustedes, porque los ha declarado improcedentes y legales en esta medida, vamos a pedir que el gobierno regional de Lima se declare autorizado en la mesa de diálogo, en representación de todos ustedes. En tercer lugar, vamos a hacer un llamado la atención al Ministerio de Educación, porque pese, y lo digo con tristeza, porque el SUTEP es histórico, pero el SUTEP hoy no representa a nadie, lamentablemente. Vamos a pedir al Ministerio de Educación que amplíe lo que es el registro de inscripción a las organizaciones que a nivel de región y provincias representan al Magisterio. Un docente y un voto. Y en cuarto lugar, que se corrija todo acto tendiente a menoscabar el sueldo de todos ustedes en el mes de agosto. Concluyo diciéndoles, yo voy a estar unos minutos con ustedes, voy a estar viajando a Huacho por una sencilla razón, mañana tenemos sesión de consejo, pero hasta el momento solamente tengo el apoyo de tres consejeros, conmigo somos cuatro votos. Me está apoyando el consejero de Llamios, me está apoyando el consejero de Huarochirí, me está apoyando el consejero de Olloc y me está apoyando con quien les habla yo como consejero de Cañete. Me falta un voto nada más para mañana sacar el acuerdo. Y espero hoy reunirme con el consejero de Cajatamo, con el consejero de Barranco, con el consejero de Boral. Solamente necesitamos un voto. Mañana a sus pedidos van a ver que los consejeros no votan. Ahí van a conocer a los traidores. Pero solamente necesitamos un voto. Y ahorita el reclamo de ustedes me toca lidiarlo desde estos momentos en Huacho. Mañana la sesión será a las nueve y media de la mañana. Sé que muchos de ustedes quieren ir. Yo no soy de pedirles el que gaste porque ya están muy cansados con la marcha. Pero si quieren ir vayan legítimamente. Vayan y vean cómo se va a sustentar el pedido. Pero el día de mañana se deberá aprobar un acuerdo del consejo regional. Sé que las regiones de Junín y Jusco, sus gobernadores regionales han planteado medidas. Pero el día de mañana, si consigo ese voto que está faltando, nosotros seríamos el primer consejo regional en emitir un acuerdo de consejo que se tendrá que publicar a nivel nacional. Los acompañaré unos minutos porque sé que ustedes son ordenados y disciplinados. Mi respeto a todos ustedes. Sé que ahorita están con toda una agenda de recorrido. Voy a acompañar unos minutos, pero les pido las disculpas porque ya les he explicado. Tengo que ir para lograr el convencimiento de mis demás jurídicas consejeros regionales. ¡Fuerza y unidad! ¡Fuerza y unidad! ¡Fuerza y unidad! ¡Vamos a la lucha! ¡Aquí estos son! ¡Estos son! ¡Los maestros del SUTEP! ¡Estos son! ¡Estos son! ¡Los maestros del SUTEP! ¡Los maestros del SUTEP! Bueno, las palabras del consejero de la provincia de Cañete, Vladimir Rojas, quien está, pues, en uso de la palabra y el día de mañana van a tener una sesión de consejo y esperemos, pues, que los demás consejeros... ¿Qué le parece el consejero de Guaura, por ejemplo? ¿No tenemos el voto, supuestamente, lo que nos ha dicho el consejero de Cañete? Sí, vamos a tratar de buscar nosotros las coordinaciones con nuestros colegas de Guaura, de Cajatambo, para que ellos también puedan conversar con su consejero y sea mayoritario, para que este sea unánime el pedido del día de mañana. Y nosotros también vamos a viajar para poder respaldar a nuestro consejero regional. Bien, muchas gracias. Ahí estamos, en efecto. Está acá. Y sigue. Listo. Acá. Estamos aquí, paralizados todavía. Se está esperando justamente la presencia de consejero. Avance, 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 avance. Avance, 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 avance. Bien, vamos a esperar. Bien, quédate ahí. Un ratito, un ratito, un ratito. Bien. ¡Gol, Mago Cusco! ¡Gol! La huelga es total. ¡Gol, Mago Inquipa! La huelga es total. ¡Gol, Mago Curiba! La huelga es total. ¡Gol, Mago Inquipa! La huelga es total. ¡Gol, Mago Junín! La huelga es total. ¡Gol, Mago I Carryte! La huelga es total. ¡Sal becasita, compañero! Joy! ¡Aquí está! ¿Va a ser decisivo en la sesión de consejos y necesitamos el voto de algunos consejeros? Sí, eso es lo que vamos mañana a remarcar bien, que el apoyo de todos los consejeros regionales, a nivel de todo Lima Provincia. Así como ayer hemos estado con el director de la DEREL de Lima Provincia, también mañana estaremos con los consejeros a reclamarle. No, y sobre todo el voto, el pedido, el pedido para el voto, para que nuestros reclamos sean justos. Así es, así es, ese va a ser el pedido, y fuerte, porque mañana estamos ahí con presencia de todos los profesores de Cañete. Bien, bien. ¡Como será vencido el chute! 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 ¡Awea el maestro tal! ¡Ahora no está, no está, no está ¡Aquí no se lucha, se come con vergüenza! 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 ¡No se lucha, se come con vergüenza! ¡Aquí no 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 se lucha, se come con vergüenza! ¡Bien! Estaba haciendo la observación representantes de la Policía Nacional, sin embargo, está bien claro el recorrido que se va a realizar. Además, sin derecho constitucional. ¡Aquí no se lucha, se come con vergüenza! ¡Aquí no se lucha, se come con vergüenza! ¡Suscríbete al canal! Un policía nuevo gana más de 3.500 soles. ¿Cuántos años estudian? No estudian ni un año. ¿Por ejemplo, su sueldo de usted cuánto es? Mi sueldo es de 1.600 nada más. ¿Cuánto quisiera ganar? Yo quisiera ganar el doble, al menos para yo sobrevivir. Con la justa estoy sobreviviendo en este mundo. ¿Por qué se está yendo el comité principal? ¿Por qué está retirando? ¿Qué está haciendo? No se está yendo. Estamos nosotros tratando de que la policía no venga a maltratar a los docentes. Y vamos a demorar lo más que podamos. El día lunes se vio a conocer que la misma producción ya me ha llevado una cuarta. ¡Exuste, ven lucha y no vacilación! ¡Vamos a ver qué es lo que estaba pasando! El sur es uno de todos. ¡Ajá! Sí, justamente es eso. ¡Ajá! 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 ¡Claro! ¡Queremos hacernos sentir! ¡Queremos cerrar! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Avancemos! ¡Tenemos que avanzar para cerrar el camino! ¡Hay que estar unidos! ¡Es pacífica! ¡Es pacífica! ¡No hacemos nada! ¡Claro! ¡Vamos a estar con miedo, con cobardía! ¿Qué cosa? ¡No! ¡Que te lo olvido! ¡Aquí viene la fiscalía! ¡Que venga, pues! ¡Somos todos! ¡No es uno! ¡Todos somos usted! Bien, estamos viendo transbordo que están realizando algunas personas. Están realizando transbordo. ¡Ajá! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Aministra va a caer! ¡Iba a caer! ¡La impacta! ¡Iba a caer! ¡Gracias! Estos son, aquí están, los maestros del SUTE. Estos son, aquí están, los maestros del SUTE. Bien, en estos instantes estamos en una carrera tremenda. Estamos con la movilización aquí y prácticamente se ha cerrado esta parte. Kilómetros más o menos 142, ¿será? Sí, el tubo. ¿De la Panamericana Sur? La Panamericana Sur. Bien, muy bien. ¡La Vuelta es total! ¡En costa, tierra y selva! ¡La Vuelta es total! ¡En costa, tierra y selva! ¡La Vuelta es total! ¡En costa, tierra y selva! ¡La Vuelta es total! No, en el centro no va a pasar. ¡La Vuelta es total! ¡A la 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 Vuelta es total Está acá, surte de su lado. ¡Salga! ¡Salga! ¡Oye! ¡Miren, señor! ¡Miren, señor! ¿Cómo ha pasado por encima? ¿Cómo es posible? ¿Retroceda? ¡No provoque, Franco! ¡No provoque! ¡Retroceda! ¡No provoque, Franco! ¡No provoque! ¡No provoque, Franco! ¡No provoque! ¡No provoque, Franco! ¡No provoque! ¿Cómo es posible? La placa La placa La placa La placa Vamos a la Panamericana La placa Se continúa La placa La placa Se siente La placa La placa Se siente Se siente ¡Sólo! Estos son, aquí están los maestros del SUTE. 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 Ya se están retirando, ya se están retirando, avance, avance, oiga, no pare. Como vemos, ya están preparándose, al parecer, para reprimir a los manifestantes. Estos son, aquí están los maestros del SUTE. Pues sí, vemos que la policía ya se acercaba justamente para intentar reprimir... Ahora, que digan, para reprimir a los huelguistas. Justamente ahí hay un derecho constitucional a la huelga, el derecho a la huelga. Es un derecho constitucional de los cuales, pues, en ese caso, estamos, pues, en las calles. Y me cuento, porque también soy una maestra. Ya se están retirando, señor. Ya se están retirando. Bien, sí, en estos instantes le están haciendo la advertencia. Con mucho cuidado, señor comandante Elías, todo con respeto. Ya los huelguistas se están retirando, veo. Ya se están retirando. ¡A mí no, policía, comprender nuestra lucha! 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 Están retirándose ya en estos instantes, está bien claro, el comandante Elías es el que está justamente adelantando el tema de que justamente se está evitando el tránsito, se está obstaculizando el tránsito. Sin embargo, los maestros en estos momentos se están retirando de esta huelga que han iniciado, por el día de hoy por lo menos, porque posteriormente van a continuar con esta paralización. Ya estamos en la recta final, llegando a la ciudad de San Vicente de Cañete, los maestros ya están de retirado. La huelga es total, la huelga es total, la huelga es total, ¡colta en la equipa! La huelga es total, ¡miren Ayacucho! La huelga es total, ¡no se canten a nadie! La huelga es total, ¡no se canten a nadie! La huelga es total, ¡que mantienen! ¡Luchando! 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 Bhagavad Bala! ¡Colegan la palma! ¡Sigue paralizado! Hoy día te vas a dar una respuesta para un beso.